Les presentamos las noticias de hoy martes 23 de abril Presuntos responsables de ataque armado a una familia ayer son capturados La inmediata recopilación de información llevó a investigadores de la DEI y a policía de la Comisaría 34 A realizar operativos en el kilómetro 218 ruta a la playa el Tulate Retaguleo Logrando ubicar e individualizar a Benito de 22 años, Kevin de 23 años y Roberto de 21 años Presuntos responsables de ataque armado ocurrido ayer a una familia en un sector del Centro 2 La Máquina Donde fallecieron dos personas y otras dos quedaron heridas Otro capturado por portar pistola ilegalmente En la aldea Las Crucitas Cusiapa, policías de la Comisaría 21 Desubieron a Eric de 45 años por portar ilegalmente una pistola calibre 9 milímetros Un cargador y dos municiones Segunda implicada de estructura que se dedica a estafar es capturada María de 20 años fue detenida por investigadores de la DEI en el caserío El Canal Aldea La Fragua Zacapa Sindicada de estafa propia y casos especiales de estafa Dos órdenes de captura fueron por un juzgado de San Marcos y su tiapa De fecha 5 y 19 de septiembre, ambas del 2023 Por este mismo caso, el 28 de marzo de este año En el barrio La Laguna, Estanzuela Zacapa Fue capturada por Tilia Pérez Jordan de 50 años Sindicada por los mismos delitos Según la investigación, las detenidas son presuntas integrantes de una estructura Que se hace pasar por representantes de una agencia de viaje Donde también ofrecen visas y por dichos trámites les hacen pagos a través de depósitos Pero nunca realizan el referido trámite Esta estructura contacta y selecciona a sus víctimas a través de las diferentes plataformas en redes sociales Capturados en distintos lugares por diferentes delitos En Malacatán, San Marcos, fue detenido Armando de 65 años Acusado de violencia contra la mujer En la zona 1 de Jutiapa fue detenido Agner de 28 años Cuando tramitaba sus antecedentes policíacos Es requerido por un juzgado de Guatemala por el delito de lavado de dinero u otros activos Plan para expulsar migrantes a Ruanda Queda aprobado en Parlamento Británico La ley obligará a los jueces a considerar a la Nación del Este de África Como un país seguro para los migrantes expulsados El comprovertido proyecto de ley de gobierno británico para expulsar inmigrantes regulares a Ruanda Quedó aprobado el lunes casi a medianoche en el Parlamento Después de un maratoniano pulso entre las dos cámaras legislativas Para más información visita nuestra página Izavalentetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para Izavalentetv y Radio Feilo Vamos a ver el programa audio stipula de la ciudad de Puerto Barrio Sele Lustig Gracias por ver el video.